Peregrino en el Bermejo Yo me voy, solitarios en sus aguas sin saber en dónde estoy Una tarea desde el ingenio salí yo Tras el cuerpo de mi amada que mi río se llevó Friar la cara Traes yo verón Me dejaste sin amor Cuando duerma en mi chalana Quiero que me lleves vos Ya la coca y el alcohol se me acabó Ya no me importa la vida Dios me llevará con vos El cansancio y el dolor Vencido estoy Espérame, china mía Que el vermejo me venció Río Lato Traición Me dejaste sin amor Cuando duerma en mi chalana Quiero que me lleves vos Cuando duerma en mi chalana Quiero que me lleves vos 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 Vos